Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de la unidad AECU Fenix Mobile. Fenix Mobile es un audiocodificador IP portátil para el uso de periodistas. Como interfaces de audio incluye la posibilidad de conectar dos micrófonos, una entrada de micro línea, dos salidas para auriculares estéreo y una entrada-salida auxiliar sobre conector XLR5 pines con nivel de línea. Como interfaces de comunicación, por defecto, Fenix Mobile incluye un puerto Ethernet, por donde se realiza la transmisión de audio sobre IP, y un puerto USB como pasarela de comunicación hacia dispositivo modem externos en llamadas de tipo GSM o 3G. Opcionalmente, existe la posibilidad de incluir dos módulos de comunicación extra. En este caso, se trata de un módulo híbrido telefónico digital, con posibilidades llamadas POTS, o un módulo RDSI con interfaz de comunicaciones RJ11 para el estándar norteamericano y RJ45 para el estándar europeo. Fenix Mobile incluye la posibilidad de añadir un módulo de baterías. Este módulo hace las veces de ASA durante el transporte. El módulo de baterías permite una operación en autonomía de hasta dos horas y media. La superficie de control, protegida por esta tapa de metacrilato, se puede dividir en cuatro grandes áreas. La primera zona estaría asociada a la pantalla en color de configuración y control, y los botones de tipo contextual y navegadores, que se utilizan para navegar por los diferentes menús y opciones en la pantalla. La segunda parte sería el teclado de marcación, desde donde se componen los nombres o identificadores, en el momento de lanzar una llamada. Es un teclado de tipo alfanumérico, con una operación muy similar a la de un teléfono celular. El tercer módulo, o bloque, serían las teclas de acceso rápido. Y el cuarto bloque, en la parte inferior, desde donde se controlan las ganancias de entrada y salida asociadas a los diferentes micrófonos y auriculares conectados en el equipo. Los encoders de tipo blanco, representan volumen de auriculares. Cuando se pulsa sobre ellos, se actúa sobre el balance entre auricular derecho y auricular izquierdo. Volviendo a pulsar, recupera su función de control de volumen. Los encoders giratorios de color negro, son las ganancias de entrada asociadas a micrófonos o líneas. Pulsando sobre ellos, se accede al menú de configuración avanzada. ¿Cómo utilizar Fenix Mobile en aplicaciones remotas? En primer lugar, proceder a conectar todos los cables asociados. Para una transmisión de tipo IP, conectar el cable de red en el conector Ethernet dispuesto en la trasera del equipo. Adicionalmente, se recomienda conectar, si existe suministro eléctrico, el conector de alimentación. En este caso, sobre el módulo de batería, actuando simultáneamente como alimentador del equipo y como carga de la batería, o, si no fuese posible, se empleará el conector superior. Las fuentes de audio. En este caso, disponemos de un micrófono con conector XLR, tres pines y de un auricular con conector Jack. Los alojaremos en sus respectivos conectores. Micrófono. Auricular. El siguiente paso será encender el dispositivo. Desde un botón que se encuentra en el lateral. La fase de encendido representa un máximo de cinco segundos. Comprobaremos que los canales asociados a las fuentes seleccionadas están encendidos. En este caso, micrófono 1 y auricular 1. Verificaremos en los vúmetros en pantalla que existe audio para esas señales. Como podemos ver, el micrófono 1 está funcionando perfectamente. Si fuese necesario, siempre se podría ajustar la ganancia con los encoders dispuestos en la parte inferior. De la misma manera, ajustaremos el volumen del auricular hasta que se encuentra a nuestro gusto. Pulsando el botón Channel en la superficie de control, accedemos al menú de configuración de la llamada, con tres campos a rellenar. Identificador del equipo llamado. En este caso, Fenix Studio número 1. Algoritmo seleccionado para realizar la llamada, típicamente en aplicaciones deportivas para voz G722. Aunque Fenix Mobile incluye, por defecto, numerosos algoritmos de tipo AAC o MPEG-2. Y, por último, el buffer de recepción para absorber el jitter de la red. Por defecto, configurado en 1000 milisegundos, es de tipo adaptativo y reducirá su tamaño en función de la calidad de la red IP utilizada, hasta valores en torno a la centena de milisegundos. Ahora mismo estamos en condiciones de lanzar la llamada, simplemente pulsando el botón verde en la superficie. El equipo nos informa de que está realizando la llamada, a la espera de que el equipo remoto la acepte, como acaba de suceder. Obtenemos un informe de conectado, el algoritmo utilizado y el equipo remoto contra el que estamos conectados. Como confirmación de que la fase en establecimiento de la llamada ha sido exitosa, debemos ver siempre una luz verde junto al botón TX-PROG. Para habilitar la comunicación full duplex de audio, simplemente falta activar ese canal. Gracias por ver el video.